Gracias. Muy bien, gracias a ti, de compartir este buen trabajo. Además, que gustamos el alcalde, pero el saludo no está esperando. Tenemos puestos de billetes, perdido, grada, andanada y porque no tenemos más. Así la gusta. Por eso vamos a darnos prisa. Y además estamos esperando ya muchas cosas y muchos sitios, así que acabamos de dar un regazo. Bueno, pues agradecer a nuestro propio municipal su presencia, por supuesto a todos ustedes, en este acto, a la empresa, a la fe de futura, como en el antón, al barrio izquierdo, aquí. Al conocer con sus orgullos, por supuesto parte fundamental dentro de las piezas y de las ferias como viene a ver el Juan Carlos, por su apoyo, por su trabajo, por su esfuerzo y sobre todo por su atención. Y bueno, como siempre digo, ya lo sabéis, ha habido un político y uno de la categoría de Daz de Vázquez, pues yo creo que es el momento de que el acto lo haga a él y solamente lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por esa bienvenida y sobre todo tranquilos que como estamos en campaña no puedo presentar nada en profundidad así que os ahorraréis cinco minutos de chapa. No llego de deciros a todos que es un verdadero placer estar un año más en esta fantástica iniciativa que no trata de otra cosa que no sea pues lógicamente dar cobertura a los gustos de muchos ciudadanos y también con ello obviamente pues preservar aquellas costumbres y tradiciones que mayoritariamente pues son defendidas por muchos ciudadanos. Dar las gracias al Consejo Asesor Cardino, a José María, vecino de Leche, pero como si fuera de aquí de la casa, esos vínculos entre ambos municipios pues son mucho más que fuertes. Entonces a todas las personas que en general y en particular esos días de la feria pues se dejan la piel para intentar que todo salga de la mejor manera posible teniendo siempre muy presente que la seguridad, por supuesto, de los personajes del día que son los toreros, que son todas las cuadrillas, que son todas las personas que se están jugando la piel y en particular preservar también la seguridad y el disfrute de todos vosotros. Darles las gracias porque de verdad podemos estar orgullosos de todas las componentes, de distintas entidades que se dejan la piel para que todo salga bien. Darles las gracias y darles las gracias y lo dejo para el final pues a alguien que es importante que se ha ganado un huevo en nuestro municipio y también en el corazón de nosotros como es. El gran equipo humano liderado por José María y con su empresa Dante de Futuro que de verdad desde el respeto absoluto a la tradición, a la fiesta nacional y a todos los que pagan dinero para ir a verlo, puedo decir después de años de experiencia que no he visto una entidad igual, después no es hablar más de otra, sino hablar de cómo desde la heterodoxia, desde la corrección, desde las formas se puede hacer el mismo trabajo y consigues tres o cuatro objetivos en vez de uno. Por supuesto es una empresa y se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, pero con el trabajo estrupuloso y respetando absolutamente de todos, contribuye a la buena imagen del mundo del toro y además de una manera dogmática y didáctica también intenta que el resto, los que no son aficionados, aquellos que están en contra o son neutros, salen bien y vean las cosas buenas que tiene en cuanto a ayudar a la gente y en cuanto consagrar obviamente una manera de ganarse la vida de miles y de personas. Muchas gracias a todos vosotros por estar y por apoyar esta iniciativa como muchas otras y solo deseo que lo disfrutéis, lo disfrutéis a tope, lo disfrutéis dentro de esas fantásticas fiestas que entre todos nos dan, y si repetimos años o dos años, y tener una mención especial para todos los toleros, todos los novilleros, todos los poneadores y toda la persona que está magnificando esa que es lánchez del futuro. Y como no, pues unas palabras completas para nuestro tolero, ¿no? Para el que puede y hacernos sentido, y eso como puede ponernos al resto, amor, gracias, suerte, y yo, que sabes que eres muy aficionado, así que digo que no, te pillo todo, porque quiero verlos a todos, a todos enteros. Gracias, que viva la Fiesta Nacional, y viva el Correjón. ¡Viva! Bueno, pues tenemos de gran gracias a la campaña de Sánchez Morrón, ¿no? Pero no es lo que pide, ¿eh? Vale. Bueno, cuando venía para acá, venía pensando, ya son muchos años, creo, viniendo a Correjón, juntando las ferias, disfrutando, de los barriconeros, y venía pensando en las ferias de ese año, venía pensando en el campeón, campeón, de futura, de los barriconeros, y con todo su equipo. Y este año, yo creo, no sé si está subido, o sea, bajo del escalón, yo creo que está subido, pero sobre todo se da una calidad enorme a la feria. Tiene una aportación de toreros espectacular. El Consejo creo que está también movido. Hay un campeón muy atractivo, que hace por ejemplo en el que se puede darles en todas las grandes ferias de España. Pero sobre todo un poquito para resumir, porque la feria creo que la presión es que no puede ser de otra manera. Para resumir bien, que los otros jugantes en la feria, los primeros mandadores de lunes, los primeros mandadores de domingo, y los dos mandadores del sábado, el primer sábado, siete de ellos están en los quince mandadores de Trabajo. Ese es un dato ya que nos da, quiero hablar, cómo es, y qué representa en el mundo del periodo de la feria de la Unión de Trabajo. Y el último mandador, que no está en los quince mandadores de Trabajo, y el primero, es el otro programa de ellos. Y yo creo que, más que nunca, tenía que estar en Trabajo. El año pasado... El año pasado de Pablo Pascenel dio una calidad extraordinaria, dio una dimensión muy grande, y era, por ahora, con el cambio global, bonito el detalle por parte de la dictamín, todas las personas del futuro, la cartel de Lai, en el cartel del lunes, a por referida. Ahora es el momento del empresario, y le ocuparía el alzón, para que nos dejo el apellido de la gente de Trabajo. Buenas tardes, el mandador de la dictamín. Siento mucho que lo que esté de pie, la módula de la dictamín, pero la verdad es que gracias. Alcaldes, corporación, mandadores, consejos, asesores, leñas, todos ustedes que me encontramos, la presidenta Plaza, y todos los profesionales de aquí. La verdad es que... Estoy emocionado, estoy emocionado de la cantidad de gente que puede estar hoy aquí, disfrutando de esto, de lo nuestro, de las fiestas, donde nos gusta, de nuestra cultura. Es un honor, como el mensaje del amplio futuro, poder disfrutar de este momento, ¿no? Las ferias. Espero que las ferias gusten. Por lo tanto, con mucho cariño, como ha dicho José María Vivas, creo que tiene una calidad extraordinaria, ¿no? Creo que hay casos muy interesantes, que están figuras del torreo, está también la apuesta por el torreo de aquí, local, que siempre vivimos las tentativas también, y se sigue mostrando, que también es cierto, el ayuntamiento, ha tenido mucho interés en eso, porque vamos de la mano, porque yo creo que aquí tenemos que ir de la mano, ayuntamiento, aficionados, peñas, consejos, y por todo, es como el banco llega a navegar, de verdad. Os voy a dar unos carteles, que ya los tenéis que he puesto aquí, pero bien. El día 17 de junio, un cartel, creo que es súper atractivo, con mano a mano, que muchas empresas, han intentado hacerlo, y que gracias a los toreros que han accedido, para estar aquí entre Juan, Montego y Pablo Aguero, que es una mano a mano, que es la primera vez que se va a hacer, que va seguro, se ha intentado hacer, y no se ha conseguido, y creo que como empresa, como han mencionado, que era lo que está cumpliendo, un lugar que es un día muy especial, y más, con tres carteles diferentes, con tres medios diferentes, como son, la ganadería de Murube, la ganadería del Viral, y la ganadería de Revuelta, hablando de tres carteles diferentes, de Santa Coloma, Rubén, y Domén, adiós, el cartel, extraordinario. El siguiente día, tenemos la torreía de Rujámez, con todos los de Campos Peña, para Sergio Ladán, Eduardo Hernández, que nos va a venir, y el monstruo de Mendoza, que viene de salir de la puerta del víctil, de Sevilla. El 19 de junio, con todos los latidos de Puebla, tendremos a Cayetano, que no pasamos, porque el cáncer no pudo venir, Pineda Marín, que con todos los que vivimos en Sevilla, y el territorio local, que es lo que le sirva, después de su gran opción, en la Copa Xene, a Morro Reyes. Aparte de esto, como sabéis, los encierros, los encierros infantiles, todo el día puede ser todo, porque yo creo que, lo que el programa empieza, más mañanas, vamos a día de noche, a ver el doctor, yo creo que eso es muy bonito, todo el día, ¿no? La política de prensa, como sabéis, sigue sin tocarse, tenemos 5 años, sin subir una piste. Os voy a hacer una pregunta, a todos en general, ¿ha habido algo, que en 5 años, no ha subido nada? ¿Sólo los toros? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Sólo los toros? Lo único que en España, no ha subido. Y esperemos que el gobierno, no ha centrado algo. Pero bueno, yo creo que eso, hay que también tenerlo puesto, por parte, por parte del diputamiento, ha sido de empleo, y el esfuerzo de la empresa, pues no ha subido el precio, y yo creo que no son momentos, no ha subido, es un momento para montar. Nada más, yo no voy a dar mucho más la lata, porque veo mucha gente de pie, agradezco muchísimo a todos, pero siempre ha acabado igual, viva la fiesta nacional, viva España. Muchas gracias. Amos, Aplausos. 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 Como dice María, ya hemos jugado la feria, creo que me clariza cómo es la feria ya que le ha dado hasta el año de la cima, pero es evidente. Pero a parte tenemos, tres encierros por dos años, que una abreviación que están en el cerro en uno de viernes, pasa del sábado por el oraje, planteamos el Público de Escuela de Marte, el día 20, con los mejores formadores de España, y los dos intereses infantiles de salida del mundo, por parte de eso, son un festejo, todos que giran al verano el correo con el que viene a la vida. Tenemos la presencia de tres toreros que actúan en la feria, con los matadores de toro y un resfoneador, la vez que permitimos poneros en la corporación de la actuación en el cártel, y adquiriendo el matador de toro con Orcega. Por decir un poquito el cártel que vamos a tener aquí este sábado, el semanal de toro con Orcega y Paraguá, este día vamos a trabajar a la calle y, a la calle, y vamos a trasladar el puente de Tiana al puente de los americanos. Dicho así suena grande, pero es verdad, y eso sí que lo tenemos claro todos, que estos dos toreros, este mano a mano, valen mucho que hablar, ha costado conseguirlo, un feliz futuro lo ha conseguido, le ha caído a los que los amados que hayan apagado, que hayan elegido lo mejor, para luchar, para encontrarse, y para parar un reloj, porque todos los toreros tienen un saludo. Un placer. Buenas tardes. Y, bueno, agradeceros a todos, para llegar cerca de otra tarde aquí a la presentación, porque nos ha gustado ver, ver este llenazo, ver el ambiente, ver la cantidad de frijos que hemos hecho. Gracias a la presencia de las autoridades, de todos los responsables de esta empresa, al resto de compañeros. Y, bueno, como bien comentaba, yo no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de conocer vuestra plaza, pero sí es verdad que Torrejón, en estos últimos años, dentro de lo que es el mundo taurino, se ha convertido en una plaza de referencia, en el que la experiencia de Torrejón, mi parte, se cuenta como parte de la temporada, como una parte de la temporada. Y, bueno, y todo ello, con esa labor que he seguido realizando durante tres años, y sobre todo, con el trabajo de la empresa de José María Garzón, por el hecho posible que, por primera vez, lo veamos en mano a mano, y la verdad, son carteles que, que uno afronta con una ilusión especial, o con un sentimiento especial, porque son torreros que te estimulan, son torreros que te, en fin, por tu propia competencia, porque tenemos una gran parecida, porque somos de la misma ciudad, porque cada uno tiene su partida, sus partidarios, tiene sus celos profesionales, y llena de interés, y llena de, a mí me llena de estímulo. Luego el hecho de que se hayan, de que se hayan elegido, se ha creado ganadería, me da al carácter también una, no sé, una forma bastante especial, al final, mire tu, mire tu forma, mire tu sentimiento, con ilusión distintas, con relaciones distintas, y, y te obliga también, a ponerle, una elección especial a ese tipo. Entonces, bueno, pues por todo ello, y sobre todo, por, si en la presentación, ha venido una cantidad de gente, imagino que la plaza, para estar a la misma voz, pues, pues llegaremos aquí, a otro reloj, con, con, con las ganas de poner el corazón, y el alma, cada, cada, sí, cada un de las. ¡Mole, gracias! Gracias. Bueno, al final la cosa que más honesta circunstancia es que la prensa también, fue el caso de José María, No cabe duda que para poder hacer las cosas despacio y con ritmo, necesitan animales que invitan con ritmo también. Creo que es una de sus condiciones, que sean vestir con armonía y con ritmo. Entonces, no son galerías elegidas a los talos, sino son galerías que pensamos que tanto en el encarcel de Uruguay como en el encarcel de Santa Coloma, como en el encarcel de Parrales, el toro bueno, el toro que quiere que se entregue, que quiere romper para adelante, lo hace con un ritmo especial y un ritmo que te permite mucho, que te paga el aire, que te permite por algún despacio. Pero ganas, porque yo he ido a la verónica y con la verónica de Juan Ortega, la verónica de Hernán, de la de Pablo, y me gustaría que le hiciera divertida. Te dije a la verónica, eso sí, te dejo a costar cuatro paradas. ¿Preguntarías sobre cómo era verónica de Hernán Ortega? No, para mí, ya lo he explicado en alguna ocasión, para mí, para mí el lance de la verónica encierra todo un torneo. Porque en un lance está todo, está tu colocación, está la propia expresión de tu cuerpo, la propia colocación frente al toro. Y quizá lo más difícil que para mí hay en el toreo es que cuando uno torea, todo el cuerpo tiene que ir toreando, todo, pero a su vez cada parte de tu cuerpo tiene que ir independiente una de otra. Y entonces, en este caso, el lance de la verónica te obliga a que todo el cuerpo tiene que estar en movimiento, pero para que aquello no sea un bloque y uno no sea un romano, pues todo tiene que ir independiente. Por eso es tan grande, es tan bella y cuando uno es capaz de ir a la verónica y es capaz de ir a la verónica, pues para mí no hay nada. Y ya para la verdad, es que ya vemos cuando uno queda en Madrid, de momento tiene que ser en el toreo, digo de momento, pero Madrid no se va a mover la vida. Y ya para la verdad, no ha podido ser, pero a mí no se ha ido. Pero a mí no se ha ido. Mucho como yo le he estado en la identidad y volver también Madrid, pero Madrid no se va a poner en el paso. Por si no ha podido ser un... bueno, al final... Hay un papel. Es... en mi vida, en mi... el toreo es... Es una forma de vida, pero al final no deja de ser también que bueno, porque cuando las cosas no... No se respetan o no serán como uno quiere, pues... Pues es mejor ir a los sitios y en este año decidimos ir a Madrid, por circunstancias que no... Dependiendo de ahí, no vienen a cuento. Pero... pero bueno, a mí no me preocupa. Pero a mí no me preocupa. Eh... tomear bien, tomear el espacio y si encima puedes aquí, tomeo. Bueno, pues eso te digo. Bueno, pues muchas gracias, posteriormente que sea lo mejor, que sea mano a mano. Muchas gracias, porque nosotros tenemos que tener la suerte de lo que no vamos a ir a Madrid. Gracias, señor presidente. Bueno, pues seguimos. Llegamos al día siguiente a esta reunión de reuniones. Con el centro de A. Fernando Hernández, dirigido con José de Mendoza, que viene a abrir la puerta del principio de Sevilla. Por ser una de los seguros. Contamos con la presencia del representador, el señor Hernández Hernández. De enero, el señor Hernández 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 Hernández, que es un segundo. Un segundo. Un segundo. Muy buenas tardes a todos. Es un auténtico privilegio, un auténtico privilegio para mí, poder estar hoy aquí, esta presentación tan maravillosa, tan importante, con las vistas que son increíbles, ver este salón llevan hasta la bandera con estas caras, gente joven, gente cómica en ilusión, que ven, es impresionante, ¿no? Y poder volver a Torrejón es una satisfacción brutal, ¿no? La verdad que, bueno, pues es una profesión de Torrejón muy complicada, muy difícil, muy sacrificada, y poder venir a plazas como Torrejón, poder venir a ferias como esta, tan importantes, agradecer al empresario, por primero, por supuesto, pues para mí es una locura, ¿no? He tenido la suerte, ¿no? De poder triunfar años anteriores en esta plaza tan maravillosa, tan pegada a Madrid, en la que siempre viene muchísimos aficionados, mucha gente que te hace responsabilizarse muchísimo, y creo que es una afición que se me parece toda una plaza maravillosa, y ya os digo que, bueno, prepararé esta corrida con un cariño increíble, con una dedicación brutal, y con una ilusión tremenda, ¿no? De poder venir otra vez, otra vez, otra vez más, para mí es un privilegio de lo que he hecho. Así que muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Como dices, Fernando, cuando te las vas a enseñar aquí, ¿qué recuerdos tienes de lo que he hecho? Lo que he hecho, porque hay mucha gente de lo que a mí no van a hacer lo que he hecho. Sí, pues, a ver, para mí me encanta, ¿no? Porque es una afición con una sensibilidad increíble, con un concepto de torreo fantástico, siempre me han acogido con muchísimo cariño, con muchísima... con mucha luzura, con mucho... me han acogido muy bien siempre, ¿no? Y este año, pues, espero que sea igual, pues, creemos, ¿no? Y ojalá que las cosas rueden, ojalá que podamos triunfar con los conceptos más importantes en la Plaza. Al final venimos con un cariño muy bueno, que también personalmente me gusta mucho, pero son tres remonadores con conceptos ligeramente parecidos. Son dos pedidos a los que han escrito muchísimo y, bueno, pues, máximo punto de vista. Pero eso es un recogedor, conmigo, 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 porque no podemos de Madrid, conmigo, 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 conmigo... Pues, a mí me pasaba una cosa que, cuando hace dos años atrás, veía a compañeros anunciados en torreo, y, bueno, me da una envidia tremenda. Y venía mucho a ver, 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 a ver a compañeros anunciados en torreo, ya, naturalmente, cerca de casa, dos horas, dos horas y media, y he venido mucho a ver todos anunciados en torreo, a ver compañeros, y siempre me he quitado ese gusto, no, ya sé decir... Porque es una plaza que te acoge, que tiene, que tiene ese carisma, que tienes un punto bonito, ¿no? Y tolerista también, en forma de ver, cosas que a mí personalmente me encantan. Y, como ya he dicho, pues, con mis compañeros muy importantes, se han conseguido cosas muy fuertes en torreo, compañeros de una anónima categoría, los cuales admiro, los respeto, y me encantan, ¿no? Podré estar con ellos, y, bueno, espero que la van a dar de importante. Vamos a ver. Fernando, lo que más es caminar, decidís que, por ejemplo, no voy a caminar solos, sino moderados. ¿Cómo va la experiencia? La experiencia va, pues, bonita, diferente, ¿no? No difícil, muy difícil a ver en la vida, pero sí diferencia, ¿no? Es bonita, es una sensación, pues, de... Pero, por lo menos, interiormente me parece algo emocionante y algo bonito. Y, al final, después de mucho pensar, decidí hacerlo, por lo menos, estén así. Y, de momento, pues, no podemos quejar, no me parece sabido. Aquí estamos, estamos, por suerte, en muchas ferias, en muchos lugares. Vamos ahora día 20 a Madrid, que es una parte que, digamos, como es para todos los poderos. Y, nada, pues, con la máxima entrega, y esperemos que todo salga bien. Y, al final, una profesión de cucharas muy meticulosas, de muchas cosas, ha ido hacia adelante. Y esta va a ser una de ellas. Esperamos el profesor, el 17 de junio, que nos cuesta adelante. En fin de que hay Madrid en Madrid, de otro proceso. Ojalá, para ellos quiera... Tengo una buena responsabilidad, pero espero que sea un muy importante para ti. Yo lo quiero. Muchas gracias. Bueno, pues, ya llegamos al último día. Este cartel, con la carrera de la Fiorinfo, con Cayetano, con Gine Marinho, con la Ciudad de Cortá, dos horas en Sevilla. Y, como he dicho, con el director Romano, y el director de la Fiorinfo, con Amor Rodríguez. Este año, sí o sí, después de la ayuda del alentamiento, la colaboración de la empresa, y todos los que se pongan a la foto, Amor Rodríguez está en su casa, en su planta, y en su pueblo. ¡Amor Rodríguez! Buenas tardes a todos. Gracias, con muchísimas gracias por la voluntad de todo tu equipo, por haber querido contar conmigo este año, a José María, por tener la sensibilidad de, bueno, pues, después de mis actuaciones que el año pasado, en la época, tener, que fueron tan importantes, también, querer que, como estuviera este año aquí, al Consejo favorino, que me gusta que, bueno, que han tenido su lado también para que hoy, pues, esté en esta presentación. Y a todos vosotros, ¿no? Que, al final, aunque llevo un par de años que me haya trovado aquí, en Torafón, pero, siempre he seguido sintiendo todo el apoyo, ¿no? Sobre todo el año pasado, que, después de mi alternativa, estuve aquí también, con José María, que fue un día muy especial para mí, pues, bueno, porque tuve unos años de parón. Y el año pasado, pues, tuve la suerte de poder participar en la Copa Senel y sentí un apoyo de, bueno, de mucha gente de aquí, de Torafón. Es muy importante, ¿no? Que es lo que me hizo, bueno, pues, poder volver a tener esa ilusión y que examicen las cosas como me salieron. Y gracias a eso, pues, pues, estar de aquí. Así que, nada, aquí os quedo con una ilusión tremenda. Eh, también después de lo de la Copa, ha sido la, la primera fecha que, que me ha salido, ¿no? Y, nada, espero que, que podáis disfrutar de, de la feria y, sobre todo, por el año de mí, ¿no? Porque, también, la segunda fecha que nos llevamos a estar aquí, bueno, y con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, Salud. La primera actuación de las tres que tuve el año pasado en la Copa Chanel fue la de Castillo de Eubola y uno de los conos fue un poco el que me permitió triunfar y me he clasificado en la otra corrida, pero interiormente en el momento que yo estaba como tolero pues me hizo crecer, me hizo adicionarme y creerlo en mi, hay cosas que sigo buscando y entonces pues bueno, es muy adicionado que sea esta la energía. Hasta aquí, amor, me gustaría destacarlo como aficionado, ya no como profesional, pero sí como aficionado. Hasta aquí detrás la Copa Chanel, donde estamos protestando el canal de puertas, ¿no? Que bonita labor, que todos los que estáis parados, que todos los que no toqueáis, que la Comunidad de Madrid apueste por el tipo de actitud de competencia, por ejemplo, a los otros favoritos que yo le voy a dar como directo a la cabeza, es bonito, porque si no uno se quedaría en casa. Y gracias a ese tratamiento que estás aquí, a ese tal ejemplo, que tenéis positivo, ¿no? Sí, por supuesto, aunque ya lo he visto en muchas ocasiones, todas, es que puedo, que... Hombre, yo sé que hay cosas que siempre, todos podemos mejorar, pero no hay duda que la voz que está haciendo la Comunidad de Madrid, con estos festámenes, tanto en Corrientes, con los Puntos de Villadas, pues nos permite a muchísimos coleros en la asistación mía, que bueno, esperamos un poquito, pues tener la oportunidad, por lo menos el aficionado, ya que ya estamos, y que hay un poco, pues intentar comenzarlo, ¿no?, para poder seguir haciendo los caminos. Y bueno, y lo que hay, y solo que a mí siempre me ha sido una sensación, ¿no?, poder historiar aquí, historiar varias veces, ser un ser complicado desde aquí, poder hacer una activa aquí, y entonces, bueno, me ha sido una sensación. Bueno, pero sí es verdad que este año, pues bueno, pues siento como que, que después de mi paso, por la culpa, ¿no?, de esta oportunidad, pues he visto como que, bueno, pues la gente, los aficionados, el consejo, ¿no?, que es verdad que siempre queremos historiar, ¿no?, todos los años, que, bueno, y bueno, hay veces que, que uno, pues necesita también, argumentos, ¿no?, para poder estar aquí un año, o, entonces este año, pues, así me siento, ¿no?, siento que he hecho motivos para estar aquí, y, bueno, a veces, bueno, a todos los que han hecho posible que estén, la sensibilidad que han sido mi amigo, de que, bueno, a todos los que han realizado esta oportunidad. Muchísimas sólidas, ustedes han querido la sensibilidad y, porque me decíamos, la próxima vez, que estuvo con el gran doctor, quien pasaba solo, Hasta aquí. Ahora, ya todos estamos en turno en la forma. Muchísimas fortes, ¿no?, a veces. Y a… A ver, a confirmar, amor, lo que ya me cosa que hace un año pasado. El próximo momento, que es ahora o nunca. Como más, esta tarde, yo procedo a aprender. Bueno, no, no, la verdad es que he peleado un poco no, pero al final en dos años le van haciendo maludarlo y lo que busco es crecer día a día como colero es el mejor en el contexto que busco y sobre todo que cada vez que salga una plaza de color, pues bueno, pues el aficionado y la gente que vaya a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.